¿Verdad que es lo que decían? Esto es histórico, esto no se puede comparar con nada, Cristian. No, con nada, creo que es una emoción muy grande. La verdad que, más allá de ser historia y todo eso, creo que son sueños, ¿no? Son sueños de niños, son sueños de hace tantos años que no rompemos esta mala racha, esta mala suerte, ¿no? Pero estoy feliz, estoy feliz, vamos a celebrar, Pedro. Dale, dale, dale. Déjalo celebrar, Pedro, vamos al Mundial. Está Jefferson Farbán, a ver. Jefferson, regalele algunas palabras para el hincha. Nada, agradecerle por el apoyo. Más que todo, para mi compadre, ¿no? Esto va para mi compadre con mucho amor, mucho cariño de corazón, Paolo. Te prometí esto. ¿Se recuerda? De tu madre también, de Doña Chavo. Sí, mi madre está ahí. Mi madre está por ahí. ¿Qué le quieres decir, jefe? Ah, que la amo y esta clasificación se la dedico a ella también. A Don Oscar Montalvo, tu descubridor. Para el propio Oscar Montalvo también, que está en el cielo. Que siempre me ha protegido y, nada, contento por la alegría de todo el pueblo. Y una última, Paolo, a tu compadre. Le prometí esto y, bueno, esperemos ahora que pueda arreglar su situación y pueda arruinar con nosotros porque es un favor muy importante para nosotros. ¿Qué mensaje le mandas al hincha? Nada, agradecido, agradecido por el hincha, por todo el apoyo que nos brindó. De verdad que estoy muy contento y, nada, vieron al equipo de día, sacó la mierda por nuestro país y, esperemos seguir así, ¿no? Arriba Perú y el frasón. Arriba Perú. Grande. Los jugadores le piden un poquito de orden a los reporteros, quieren celebrar ellos un rato solos, pero es imposible, ¿no? Es imposible evitar que la gente ingrese a la cancha, que la gente se vuelva loca también. Vuelve Perú a un mundial, después de 36 años, parecía imposible en su momento, parecía imposible en su momento, cuando éramos octavos, muchas fechas, muchas fechas, octavos. El equipo mejoraba, pero éramos octavos y seguíamos ahí, pero después me parece que hay un partido quiebre, que es el partido en Asunción, en donde el equipo se convence por el resultado y por la forma que podemos. Y de ahí, me parece que este año fue el año inolvidable este año. Este año fue inolvidable porque Perú no perdió, porque sumó victorias una tras otra, porque tuvo grandes momentos, porque jugó como contra Uruguay, bien al fútbol, a la Perú.